Vamos a empezar esta ceremonia con una oración primeramente y luego releguen una actitud de esta sábado por ellos. Una vez más, Señor, se damos, Señor, porque hace tiempo estar aquí con la familia de nuestro hermano Gualdemar y la familia de Dios. Le damos por ellos en ese tiempo, Señor, y que todo sea de Dios, en todo lo que van a ser como matrimonio. Y primero, que es el hijo de todos, que tú eres lo que estás y tú eres la cabeza de la palabra en todos. Le damos en esta tarde por la única palabra. Voy a leer ahí en Efesios 5, en esta tarde, sobre lo que dice el apóstol de Pablo, sobre lo que es el matrimonio. Y voy a leer ahí del 22, de Efesios 5, y dice, así verdad, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, y también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos, que ama a su mujer, a sí mismo y se entregó a mí. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Primero, nuestro hermano, ¿verdad? ¿Me repite? ¿Qué te voy a decir? Yo, Maldamar, te tomo a ti, pide, como mi esposa, prometo serte bien, en lo próspero, en lo adverso, 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 en lo adverso. Y respetarte, respetarte, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y yo, Maldamar, como mi esposo, prometo serte bien, en lo próspero, en lo adverso, 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 en lo Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces es verdad, es una cosa sagrada para todos desde el matrimonio. Yo en lo personal pido que primeramente sirven al Señor sobre todo. Hay palabras pero hay que tomar en acción en lo que uno realice. Cuando no hay, y cuando hay también sobre todo. Y como un ministro ordenado en el estado de Texas, lo he dejado en fondo. Pues sí, pues. ¿A qué va a traer un canto? Hace unos dos días me vinieron las palabras y le puse música. Algo de lo que nosotros queremos en nuestro matrimonio y en nuestra unión. Déjalo, déjalo. Vente. Bienvenido sea el Señor. Sembra en nuestra mesa Jesús. Gracias por la vida hasta hoy. Por tu amor en nuestro amor. Bendícenos. 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 Te alabamos Señor. Gracias a todos por estar aquí con nosotros.